buenas gente aquí general coletilla en otro nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacerle un vistacillo a los dos contratos nuevos que ha traído petra ven de acuerdo los dos contratos celestes que serían de las reinas uno sería aquí en venus que como habéis visto ha salido lo que es por la parte de patrulla de venus de acuerdo nos venimos por el sacerdote al conte y tiramos a la derecha lo que es camino de de la ciudadela perdón que la tenemos aquí y seguiríamos todo el resto para adelante de acuerdo todos retitos todos retitos hasta ahí lo que sería bueno aquí arruinar el despertar y más resto que sería la cámara de cristal que la tenemos aquí donde tenemos que ir aquí a mano derecha de acuerdo aunque sea el colibrio y resto yo he subido y he asaltado y nos meteríamos por aquí que este que haya hecho el truco del principio de la cámara de cristal sabrá bien donde es o donde vamos a matar a cidrón de acuerdo entonces campus 9 y yo lo que voy a hacer el recorrido entero como he venido solo a paso de matar y con el colibrí le tiro para adelante y llegaremos lo que hasta el final de acuerdo por si vais solo lo podéis hacer perfectamente con el colibrí y ahorrá ahí una caminata larga en verdad que divierte más con el colibrí que ir matando está bien pues nada como estáis viendo he dejado el camino entero el porqué porque en algún que otro contrato ya me ha dicho la gente que se podía poner el camino que se perdían pues bueno yo creo que con esto ya no se puede perder nadie esto es el resto todo y ya estamos aquí perdaño interminable que es lo que nos pide el contrato y aquí lo que vamos a matar al administrador del éter que lo tendríamos justamente en la zona de allí aquí estoy lo que es la parte alta donde matamos a cidrón y estaría justamente allí enfrente que sería lo que es lo contrario por donde hemos venido de acuerdo allí y ahí tenemos al administrador del éter que no lo vamos a cepillar yo tengo que esperar a Kree que está por aquí por lo menos para que le dé un golpe le puede acertar el contrato Kree donde está está por ahí ahí viene pues nada hay algunos sitios que si son difíciles de encontrar si no conocéis bien los mapas pero una vez que los tengáis conocidos aquí lo tenéis suministradores del éter o como yo le digo administrador del éter suministradores del éter vale el contrato hecho y el siguiente que sería más fácil que lo tendríamos lo que es aquí que sería el capitán derrocadores de reina que lo tenemos aquí lo que es la zona de patrulla del cosmódromo en la estepa de acuerdo eso facilito esto vamos a atropellarnos poco que a mí me encanta atropellar caídos y lo tendríamos lo que es justamente aquí esto no tiene pérdida el contrato no sé el nombre que venía porque ahora mismo se me ha ido de la cabeza era algo de yo no sé qué 13 en verdad es muelle 13 de acuerdo en español porque hay que buscar lo que es el muelle 13 si buscamos el nombre que viene en el contrato no lo vamos a encontrar ni a palo de acuerdo bueno aquí lo tenemos es muy muy fácil acabamos con los adf que tenemos aquí como hemos hecho antes en menú de acuerdo los matamos a todos y ahora nos aparecerá lo que el capitán justamente aquí detrás detrás mía aparece que es un capitán muy flojito aquí lo tenemos vamos a meterle con gallaron madre mía y nada aquí lo tenemos capitán derrocador de reinas símbolo de identidad y el grimorio y nada más señores ya habéis visto lo que serían los dos contratos el de venu y el de la tierra el de venu aquí lo tenemos ha sido muy fácil suministrador del éter y el que hemos hecho ahora mismo que sería el capitán derrocador de reinas y nada señores espero que haya gustado que os sirva saluditos y hasta otra